Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Manuel Cavazos y soy diputado por el Estado de Nuevo León. En México, uno de cada tres personas tiene un nivel de sobrepeso u obesidad. Y esto es alarmante. Y como legislador, tenemos que trabajar en políticas públicas contundentes para beneficiar la salud de los mexicanos. La iniciativa que el día de hoy exponemos, la denominamos el semáforo contra la obesidad. Como ustedes bien lo saben, en los productos empaquetados, existe ya un cuadro nutrimental. Este cuadro nutrimental en ocasiones es muy pequeño y muy difícil de comprender para la población en general. Lo que pretendemos con esta iniciativa es muy sencillo. Es traducir a un lenguaje mucho más simple el cuadro nutrimental a un semáforo. Este semáforo estaría compuesto en el empaquetado del producto por un color verde, amarillo y rojo. En el cual el verde nos indicaría que es un producto benéfico a nuestra salud con cierto número de calorías, con cierto número de azúcares, carbohidratos o grasas y grasas saturadas. El amarillo sería un tema intermedio. Y el rojo sería un indicador de que le estamos haciendo algo malo a nuestro cuerpo, que debemos cuidar la ingesta. Creo yo que la salud es la base de la pirámide y el bienestar en nuestro país. Como diputados seguiremos trabajando en este semáforo contra la obesidad para bien informar a la población. Muchísimas gracias.